Piñe, buenos días al pueblo de Puerto Rico completo. Aquí Angie Gutiérrez con un ánimo que cuando me pongo así, me pongo peligrosa. ¿Peligrosa? ¿Peligrosa? Sí, porque la lengua se ve en bolines y ya tú sabes que la gente está esperando algo y después le sale otra cosa, pero ahí vamos, ¿ok? Buenos días amigos nuevamente, gracias por escucharnos en WBJP1110AM, Minutos Místicos, aquí para las consultas, los consejos, las direcciones, a todos los que llamen. Quiero decirle que el horóscopo ya está puesto en mi página, Facebook Entretenimiento Tiempo Místico y la receta del baño del dinero, de la prosperidad y de la suerte también está puesto en la página. Recuerden que yo estoy para servirle y necesito su ayuda hoy y todos los días que vengan. Yo tengo mi canal de YouTube, pero yo necesito que las personas se suscriban en el canal que es gratis, la suscripción es gratis, porque al suscribirse puedo hacer otro programa más semanal. De eso va a depender de que se suscriban en YouTube, es que depende el segundo programa que voy a hacer para ustedes con la misma dinámica, las consultas y darle conocimiento del mundo espiritual que le voy a permitir que me cuestionen, me pregunten de diferentes temas espirituales y yo le voy a contestar lo que se le pueda contestar, por supuesto. Así que amigos, empiecen y continúan suscribiéndose en el canal de Angie Gutiérrez en YouTube. No tienen que pagar. Y ahí en la página va a haber el link, pero yo entiendo que también si me buscan por Angie Gutiérrez me van a encontrar. Y pueden suscribirse, no tienen que pagar. Bueno, vamos a ver si ya empezaron a conectarse. Sí, vamos a comenzar ya con el primer participante, Alexi de San Juan, lo que salga. Vamos a ver, Alexi, buenos días. Vamos a ver qué te sale hoy. Sí, familiares fallecidos alrededor tuyo, protegiéndote y tratando de salvarte de pérdidas, de malos pensamientos, malas vibraciones y triquiñuelas negativas que te podrían estar haciendo. Yo le llamo triquiñuelas a hacer brebajas, echar maldiciones y brujerías. Esa es la palabra, triquiñuelas, porque si no lo haces en tus guías espirituales y familiares fallecidos, vas a tener una racha bastante incómoda en estos días. Consejo que te dan mis guías, ponte a orar. Pídele a Dios iluminación y a San Miguel Arcángel, que es el príncipe de los arcángeles, y es el que pelea a todas las triquiñuelas que le puedan hacer a los demás. Dios te bendiga y gracias por conectarte. Michelle Diatillo pregunta, Amor, lo sabía. Michelle, estás, según las vibraciones que veo, estás un poco desolada, deprimida, triste. Pero es que, mi amor, el ambiente que tú te mueves en ocasiones es bien pesado. Hay personas que son vampiros energéticos, personas tóxicas que tienes alrededor, y aunque tú no lo creas, parte de esa carga negativa se te pega. Te recomiendo que el baño que yo creé y lo pusieron en la página de Facebook, Tiempo Místico Entretenimiento, lo hagas porque eso dura siete días. O sea, son siete veces que se tienen que repetir, pero te aseguro que vas a quedar limpia como va a quedar limpio y próspero el que se lo dé. Dios te bendiga y gracias por conectarte. Suscríbete en el canal para que tengan dos oportunidades de YouTube, dos oportunidades a la semana para consultarse conmigo. Bien, seguimos. Seguimos con Ilaika de San Juan, lo que salga. Vamos a ver Ilaika, cambios inesperados, favorables, después de pensar mucho, tomas decisiones favorables y todo lo que se ve alrededor tuyo es evolución económica. Así es que a moverse, a darse los baños, a tener fe. Dios te bendiga y gracias por conectarse. Seguimos con Luis González de New York. Me monté en el avión. Lo que salga. Vamos a ver. Movimiento alrededor tuyo por una fuerza de luz espiritual y los guías protectores tuyos están a tu alrededor rompiendo. ¡Gracias!